¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Olira, Noticias PB y de noticias PB Nayarit.com. Estamos caminando hacia las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en donde está haciendo uso de la vía. Caminando hacia el IEPC, Luis Michel. ¡Presidente! 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 ¡Muy bien! ¡Morena! Llegando al IEPC, Luis Michel y el equipo de Morena. Va a haber una rueda de prensa, va a haber declaraciones. Vamos a escucharlo. No, acá, 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 acá. Todo ya estaba acá, ya estaba acá. Adelante. Adelante, profesor. Vamos a escuchar al profesor Luis Michel. Pues miren. Fuerte. Para decirles que ya ganó Morena, ya ganó el pueblo de Vallarta. ¡Bravo! Aquí no entiendo por qué la presidenta del consejo distrital del IEPC no le permite entrar a mi representante legal, a la licenciada Miroslava Dorada. Eso es increíble. Sí, tenemos las actas de escrutinio, las sábanas, y esa es una tendencia que está hacia arriba. que le da el gane con Morena, aquí en Puerto Vallarta. ¿Por qué no le permite? Porque aquí estoy viendo que ella está facultada para estar precisamente dentro de este consejo. Yo la creíste. Como ella representa al partido Morena, Miroslava. Y la presidenta, que es Gladys Díaz Guardado, no le permite. ¿Por qué? Incluso no le permitió entrar a ustedes como medios. Eso es increíble. A sabiendas de que estamos ganando, que ya ganamos, y no le permiten que esté vigilando precisamente el conteo de esta elección que Morena salió delante. Por ahí un dicho que dice, ¿verdad? Los gane... ¿Cómo dicen por ahí? Un dicho que dice... No le busques chichis a las gallinas, se viene con el gane, no mamá. ¿Verdad? Eso no es posible. Si ya ganó Morena, ¿para qué andar queriendo hacer trampas? Si Morena está arriba y sigue la tendencia hacia arriba con Morena. Entonces, tenemos ya datos, se los digo, que son contundentes. Les dije todas las actas y las sábanas donde quedamos los números. Y eso es por lo que estamos diciendo que Morena ya ganó aquí en Puerto Vallada. Se habla que en la municipal Michelle ganó 2 a 1. Ganamos exactamente 2 a 1. Y la tendencia sigue creciendo. Entonces, ¿por qué no le permiten entrar a mi representante legal? Sí está acreditada. ¿Por qué? ¿Quieren hacer algún enjuague al interior de las oficinas? Eso no es correcto. No hay democracia. Profesor, ¿qué se dice? Dentro ya hay un representante, ¿es verdad? Y que ella estaba en la Ciudad de Minoslada, pero en el Instituto Municipal, la Guardia Independencia, pero aquí ya tienen a otro. Pero ella es mi representante legal y también está acreditada para estar dentro de ese consejo. Estar al pendiente del conteo, de la votación. ¿Pero si tiene otra persona adentro ustedes? Independientemente, pero ella está acreditada también para estar adentro. Ella es representante del partido de Morena. ¿No están descubiertos adentro? No sé si hay alguien adentro que está cuidando sus votos. Debe de estar, pero también ella puede estarlo y ¿por qué no? Ella está acreditada. ¿Ha causado alguna irregularidad? Tenemos el acreditamiento con un documento que ella tiene a la mano y no lo quiso entender la licenciada, la presidenta. Dice, no, ya, ¿usted para qué? No, espérate. Si los demás no vienen, los demás representantes del partido no vienen, tal vez porque desconozcan la ley, porque desconocen el código electoral. Profesor, ¿cuál es el motivo por el que quiere que ingrese la abogada? Comenten que adentro hay dos de Morena en el IEPC. ¿No confían en quiénes lo representan adentro? ¿Por qué tendrán que entrar ella? Porque ella también está acreditada. Porque no les permitió entrar a ustedes, que son médicos, y que deben estar también adentro, vigilando, y no por una pantalla. Bien, espérate, la pantalla, ¿qué es lo que está pasando en el conteo ahí en cortito? Aún con esas circunstancias que usted está descubriendo, ¿confíe en que su triunfo se consolidará? El triunfo lo tenemos porque tenemos las actas, las sábanas, todo es favorable a Morena. Tenemos entendido que te vas al caballito ya a festejar. Ya estamos en el caballito, ya el Vallarta se está desbordando ahí en el caballito. Y eso es precisamente que la gente dice, ya ganamos, ya triunfamos. Y Morena sigue avanzando todos los días. ¿Va a tomar algunas medidas, profesor, con respecto a que no dejan ingresar a Miroslado? Ella, la presidenta, debe entender que si le presenta un documento y desoye, está mal. ¿Por qué? ¿Es prepotencia? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se pretende hacer al interior? Ella también es acreditada para estar allí. Entonces, se le debe de permitir. Y lo debe de acceder. Se debe de acceder a la presidenta. ¿Por qué no lo hace? Esa es mi pregunta. ¿Profesor, sigue desconfiando del actuar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como desde un principio? Te quiero decir que si tú tienes un documento para estar adentro, al interior, como vigilante, como observador, y te dicen, este documento no vale, ¿tú qué dirías? ¿Usted qué dice? ¿Yo? Si yo fuera el presidente de este consejo, caray, estás acreditado, pásale, píjese el acreditamiento. ¿Por qué no permitirle? ¿Se lo dieron? Porque así lo consideraron el consejo que podía estar. Si no, se hubiera metado. Profesor Michel, usted viene aquí a hacer estas declaraciones, nada más es lo que viene a hacer, y de aquí ya se va el caballito. Efectivamente, vine a hacer las declaraciones, y si también me permite platicar con la presidenta, que me diga cuál es el motivo, por qué no quiere que esté ella también al interior, observando precisamente el conteo de la votación. ¿Qué cambiaría, profesor, el que esté su representante legal al interior? Mira, nosotros tenemos, de acuerdo a las actas que ya obran en nuestro poder, tenemos que vamos a ganar un 38% de ventajas. ¿El que sigue qué porcentaje tiene? El que sigue tiene un 29% el MC y un 18% el verde. ¿Por qué? Tenemos las actas, ya lo vimos. 38%. Entonces, irreversible es su ventaja. Es irreversible, es irreversible. Entonces, ¿por qué no permitirle? Haré un llamado en este momento con los datos que usted presenta, profe, a que acepten la derrota con civilidad las otras fuerzas políticas. Pues yo creo que, en principio, ¿por qué no permite entrar la presidenta de este consejo? Profesor, repite, lo presentase, por favor. Sí, como no, mire, licenciada Susana Carreño. Tengo un 38% para Morena, un 29% para el MC y un 18% para el verde. Es el puntaje que tenemos en base a las actas, en base a las sábanas del escrutín. ¿Qué porcentaje de actas tienen, del total? Son, creo, ya 90, 90 y tanto por ciento también, exacto. Porque cada uno de los que fueron ahí, de RC y RG, estuvieron pendientes y ya las tenemos. Profesor, ¿qué cambiaría el que entrara su representante legal al interior de la Junta, a los representados que ya están ahí, al interior? La misma pregunta te puedo hacer, Javier. No, las preguntas las hacemos nosotros, con todo respeto. Si a ti te hubieran dado ese documento para estar acreditado, yo creo que es un derecho que tienes. Y ese derecho te lo acreditaron con un documento para estar al interior del consejo. No, sí, sí, eso nos queda claro, güey. O sea, eso es su derecho. Pero, ¿qué cambiaría si usted ya tiene ahí, al interior? No, pero debe de entrar, porque puede haber alguna maniobra. Pero ya está alguien dentro. No confía en sus representados, yo. Permíteme, si hay más ojos, es mejor. Pero todos los partidos tienen uno, ¿no? Sí. Pero si hay un documento que le acreditan, ¿por qué no permiten? Según dicen que ya se ha acreditado en el sector municipal, que está en la Guardia Independencia. ¿Su documento lo traen? A ver, es una pregunta. ¿Ustedes por qué están haciendo una entrevista entre todos? ¿Por qué uno solo no le da la entrevista? Ahorita. 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 Gracias de periodismo, ¿no? Entonces... Luego de esto, ¿habría algún proceso legal que seguir si no le permiten el ingreso? Después de hablar con la presidenta del IEPC, ¿habría alguna respuesta de manera legal para dar certeza del proceso? Yo creo que eso se vería desde el punto de vista legal, no sé hasta dónde puede incurrir en una irregularidad a la presidenta de no permitirle, aun cuando hay un documento por medio, que las acredita. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, me lo permiten. Ahí cae un documento, me ha dado a ver. Tiene un documento que tiene. ¿Puedo leer la palabra menos parte para saber de qué se ha tratado? Aquí tengo todas las convocatorias y los informes que ha rendido el IEPC, el Consejo General. Y aquí claramente se ve mi nombre, encima, Miroslava Dorado Fernández, representante propietario ante el Consejo General. En otro lugar, como bien lo mencionan, también tenemos un representante distrital, pero es nivel distinto, o sea, él representa intereses generales. Aquí el ciudadano tiene todo el derecho de vigilar sus intereses, para eso estoy yo, para cuidarlos. O sea, no es tema de desconfianza, claramente confiamos en el representante. Yo tengo el derecho de vigilar la elección, está funcionando en el código electoral. Y esta es una etapa de la elección, entonces yo puedo entrar a la elección y a dar fe de que los paquetes estén llegando como corresponde, de que no vengan violados y que las actas correspondan. Ese es el tema. Profesor, para la Diputación Local y la Federal, ¿qué información tiene? ¿También se ganaron? Tengo entendido que es carro completo. Así es de que, no queda duda, que Morena realmente arrasó. Estamos nada más en espera, que es señores, precisamente, mi teléfono. ¿Ha habido algún acercamiento, algún tipo de comunicación de tu equipo de campaña con el DMC y el Verde, por cualquiera circunstancia? No hemos tenido contacto, pero sí, primeramente, me gustaría definir este tema aquí en el IPC, para que se quede claro que ella debe estar en el interior, vigilando precisamente el conteo, sobre todo lo que acaba de decir, para que te lleguen bien, bien, los detalles de eso. Profesor, ¿qué pasará con su seguridad? Se había informado en su momento que había un blindaje hacia su persona, por circunstancias que ya conocemos. A partir del día de hoy, presunto, nuestro oficial ganador, ¿qué pasará con su seguridad? ¿Se reforzará todavía de cara a lo que viene? Sí, pues, tú sabes que van como 90, pero sí, compañeros, que nos han acribillado, ¿verdad? Espero que en Vallarta nos salga conmigo, pero no va a pasar nada, no creo que nos salga nada. Pero, pues, vamos a estar muy... ¿Va a entrar? Sí, voy a entrar para platicar con la presidenta, para ver por qué no nos permite a la representante legal entrar. Gracias, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en noticiaspb.nayarit.com. El profesor Luis Michel va a ingresar al IPC para platicar con la presidenta consejera electoral. Gracias, buenas noches.